Hola, esto es lo que tenemos para hoy en Informe Matinal. Congreso dividido entre aprobar o no la ley Morgaza. Esta norma busca sancionar la difamación con pena de cárcel. Prensa española destapa casos de corrupción en la selva peruana, que involucra a la policía. Denuncian que ellos alquilan sus armas a delincuentes vinculados al narcotráfico y a la tala ilegal. Y la empresa Claro desplazó a Movistar como la líder en la telefonía móvil en el Perú. Oziptel informó que la marca española ha ido perdiendo líneas móviles progresivamente. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023, yo soy José de Paz Pigman y en ese momento empezamos con las noticias del día. Aquí empieza Informe Matinal, tu buena dosis de noticias para que empieces bien tu día. Por LR Podcast. Y empezamos con una noticia que es gravísima. Un documental del canal Radio Televisión Española, RTV para los que han visto por cable, destapó un escándalo de corrupción en nuestra Amazonía. Efectivos de la Policía Nacional son acusados de suministrar sus propias armas de fuego a los grupos criminales vinculados al narcotráfico y a la tala ilegal de madera. Los denunciantes, quienes se cubrieron su rostro por seguridad, afirmaron que estos malos policías alquilan sus armas, así como también piden sobornos y coimas, a cambio de que estos delincuentes operen con total impunidad. Vamos a leer un extracto del relato de los denunciantes y dice El narcotráfico es como el pan caliente de acá. Estamos hablando de toneladas de cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino. Hay cárteles bolivianos, peruanos, pero los sobornados en primer lugar es la policía. Ellos luego lo venden y lo revenden. Indignante, ¿no es cierto? Pero los policías no son los únicos acusados. Acá pocos son los que se salvan. Sujetos aseguraron que los delincuentes también amenazan y sobornan a autoridades, altos mandos y hasta las propias comunidades amazónicas, quienes incluso llegan a coludirse y reciben un porcentaje económico mediante este negocio por la necesidad. Necesidad de subsistir. Ante el escándalo, el ministro del Interior no tuvo más remedio que reconocer lo que se denunció desde España, aunque sin hacer mayor autocrítica. Jorge Angulo dijo que serían 5 o 6 los efectivos involucrados, pero afirmando que son hechos aislados, que las responsabilidades son personales y que lo venían advirtiendo hace tiempo. Pues no parece que lo hubieran advertido muy fuerte, que digamos. Finalmente, vale reiterar cuál es el modus operandi de estas bandas criminales que operan en la selva peruana. Ellos se dedican a la invasión de terrenos para conseguir madera de manera ilegal. Toman las sierras a la fuerza, las queman y después las reparten entre los suyos. Si en caso los lugareños van y reclaman por su parte de tierra invadida, pues sencillo, son amenazados de muerte con las mismas armas de fuego que serían de la colusión entre la policía y los narcotraficantes y madereros ilegales. El mundo al revés. Ayer en el Congreso se vio la segunda votación de la denominada Ley Mordaza, el proyecto que busca aumentar las penas por difamación para que pasen a ser de carácter penal y ya no una sanción civil. Y pese a que el tema empezó a debatirse desde más o menos el mediodía, un par de horas después, justo cuando ya estaban entrando a votar, justo, justito, el congresista Américo Gonza, que es el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, pidió poner el tema en pausa un ratito para buscar un texto alternativo. La tendencia de la votación parecía que se inclinaba por desestimar el dictamen, lo que explicaría por qué el señor Gonza pidió paralizar todo, pero luego esto quedó pendiente de votar hasta nuevo aviso. Antes de cerrar este episodio, todavía no se había votado nada. Y vale decir que estas pausas son una práctica común en el Congreso, y que cuando se tratan de temas polémicos como este, suelen retomarse a altas horas de la noche. Esperemos que este no haya sido el caso. Pero volviendo al tema, en el debate previo, las opiniones estuvieron divididas, tanto por quienes están a favor de ella, sobre texto de salvar el honor de las personas, como por quienes se oponen por ser un instrumento para la autocensura y la venganza. De aprobarse la ley Mordaza, se aumentarían las penas por difamación en medios pasando de 3 a 4 años. Una diferencia aparentemente mínima, pero haciendo que ya no sea una sanción civil, sino una de tipo penal. Un arma que cualquier político aludido por alguna investigación periodística podría utilizar para amedrentar a la prensa. O también cualquier otra persona en realidad. Vamos con una buena noticia porque el arqueólogo Walter Alba, el descubridor del señor Recipán, ya se encuentra más estable de salud y abandonó el área UCI en el que estaba internado desde hace unos cuantos días. La ministra de Cultura indicó que Alba fue pasado a cuidados intermedios donde viene siendo monitoreado. Él sufrió una recaída en su salud tras haber viajado a los Estados Unidos para recibir un premio a su trayectoria. No obstante, la familia del reconocido investigador venía solicitando ayuda económica para costear sus tratamientos. Y vale decir que el señor Walter Alba ya es un jubilado de 71 años, que hasta hace poco trabajaba como asesor en el gobierno de Lambayeque y que, por lo tanto, sus ingresos no eran lo suficientes como para cubrir gastos médicos, posoperatorios, rehabilitación, controles médicos, movilidad, etcétera, etcétera. En la descripción de este episodio, tanto en YouTube como Spotify, vamos a dejar los números de cuenta que habilitó la familia del señor Walter Alba para poder apoyarlo. Así que si pueden hacerlo, háganlo. Una transferencia a las instituciones que puedan brindarle, bríndenle. Walter Alba es responsable de uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, como es la tumba del señor Recipán, por lo que es fundamental homenajearlo y valorarlo en vida. Apoyemos al señor Walter Alba. Y cerramos la semana hablando del Miss Perú 2023, ya que la modelo Camila Scribens se quedó con la corona tras haber quedado finalista con la también modelo Sugein Cipriani, ex Miss Eco Internacional 2019, ya tenía una competencia fuerte. La ganadora, que es la sobrina de la conductora Rebeca Scribens, reemplazará a Alesia Robeño como la representante peruana en el certamen de belleza más importante del mundo, el Miss Universo. Aunque vale decir que la carrera de Camila Scribens en el Miss Perú ha tenido sus altas y sus bajas. Ella ya había participado en las ediciones 2019 y 2021, en las que había quedado como primera finalista. Justamente, en esa edición del 2019, Camila Scribens fue acusada por la ex Miss Perú, Ángela Grados, por haber participado de la filtración de videos donde aparece la señorita Grados en aparente estado de ebriedad, lo que le costó su participación en Miss Universo. Un supuesto complot que supuestamente, dijo la señorita Grados, fue para quedarse con la corona, aunque al final todo se terminó anulando y ni una ni otra se quedó con el concurso. Todo volvió a foja cero y entró otra persona. Pero bueno, eso es agua pasada, hoy por hoy Camila Scribens nos representará como país y esperemos que lo haga de la mejor manera. Y hasta aquí llegamos con las noticias en Informe Matinal, no te olvides de escucharnos de lunes a viernes desde bien temprano para que empieces tu día recontra bien informado, escúchanos desde la chamba, desde el micro, desayunando, donde tú más quieras, ahí nosotros estamos. Si estás en YouTube, déjanos un like que para nosotros nos ayuda un montón y escríbenos en los comentarios porque también te leemos, rótalo en WhatsApp con tus amigos y ayúdanos a llegar a cada vez a más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pigman y nos estamos escuchando el lunes temprano. Pásenla muy bonito, chau chau. Esto fue Informe Matinal. Escucha un nuevo episodio todas las mañanas de lunes a viernes a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y todas las plataformas de la República.